y muy buenas noches buenas tardes buenos y buenas noches porque es que hoy me ha absorbido la falta de tecnología me ha subido la falta de corriente eléctrica se nos ha ido la luz ya siendo de noche no sé me ha vuelto hace nada hace un poquito y he vuelto al siglo 18 siglo 19 siglo 20 también menos mal que tengo un montón de cosas en casa y yo decía pía por la tarde se ha ido un rato y digo voy a utilizar por fin mi mochila de 72 horas mis kits etc mis lamparitas y ha vuelto digo no puedo sacar nada a pasear y luego se ha ido por la noche siendo de noche digo mira ahora sí que sí ahora sí que sí he sacado todo el revertirio digo digo hasta los walkies por cierto no es la versión spanish versión porque me imagino que alguno ya lo sabrá si alguien lo quiere saber por qué no es esa versión y es otra versión se lo puedo contar pero me lo podéis por por escrito ahí en los comentarios bien dicho esto tenemos un día complicado porque porque estamos al revés estamos al revés necesitamos al ser pequeñitos arriba bitcoin para abajo y bueno dentro de la parte superior del rango en el que estamos vale y hablando por rango que está mal dicho es es un rango horizontal y si dices rango que rango es es horizontal es ascendente es descendente entonces tenemos un rango o un canal horizontal y estamos en su mitad superior vamos a verlo estamos ahí tocándola ya tantas veces y con mínimos decentes que lo más probable es que lo rompamos más o menos medida pero está la cosa ahí tenemos un indicador que además es totalmente gratis que os lo voy a poner que nos lo dice y por otra parte os digo hay un vídeo que os va a salir por aquí arriba que hice con el tema del calendario mi calendario de intención de intención le digo por de intención porque luego se flexibiliza en función de lo que es narices es lo que pasa en el mercado y qué es lo que yo pienso no para este año 23 y principios del 24 primer semestre hasta el primer semestre me lanzaba hasta primer semestre del 24 sobre bitcoin evidentemente me diréis joder por qué porque siempre te empeñas tanto en bitcoin y no das menos importancia a las altcoins tío evidentemente por la dominancia del mercado tienen menos importancia evidentemente por una legislación más dura que pueden ir hacia la mayoría de las altcoins que vendrá y porque si quieres ser maestro en todo al final tienes tanto ruido por todos los sitios si quieres seguir realmente esos proyectos que la cabeza va a explotar y vas a rendir muy mal entonces mejor especialízate 23 altcoins aparte de bitcoin y con eso vas sobrado ya lo digo vais sobrados que luego sale una de moda pues como pasó con pero que la mayoría que la base de todo esto porque llamadas todo esto lleva un montón de tiempo y como decía en la película de teniendo si la habéis visto dice el problema no es el tiempo el problema es salir de él con vida entonces parece parece que es una barbaridad esto pero es la realidad es decir del tiempo aguantar con vida para hacer lo que realmente quieres hacer entonces creo que es un momento en con todas las cosas que están pasando con muchas vivencias que la mayoría ya me hubiera gustado con la edad que tenéis muchos veintipocos o 20 y saber lo que sabéis me hubiera encantado porque ostras estáis viviendo momentos que son creo que son geniales que pero ahí pero los tenéis que aprovechar entonces el salir con vida de ese tiempo significa hacer lo que realmente quieres como no lo hagas o sea vas a salir sin vida siempre porque siempre pensamos que hay tiempo para todo y eso no es verdad venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita bien suscríbete y dale a la campanita porque si lo dice mi niña pues eso y si mi otra niña dice que nos vamos a tomar por culo pues nos iríamos a tomar por culo no sé de momento estamos sosteniéndonos muy bien vale en el 50% de este canal lo vemos aquí perfectamente tenemos una zona en la que estamos acumulando dinerito eso es bueno la famosa bajada de volumen vale que ya nos enteramos que era por el tema de las comisiones en vainas estos vainas todo claro el resto de exchange está muy similar vale no la bajada sino el volumen nos seguimos apoyando en el soporte de momento hemos perdido la media de 100 en cuatro horas tenemos la de 200 más abajo 25.300 creo que a ver yo sé que hay gente que no quiere yo para mí sigo pensando pues bueno sigo pensando evidentemente la zona de soporte la tenemos entre los 24 24 y medio y los 25 2 es la el soporte importante el soporte principal creo que si nos seguimos aburriendo en la zona lo que dije en el vídeo otro día no se vico y se aburre baja a buscar dinerito de momento no hemos salido a la parte superior de este canal bueno pues tendremos que ir a probar la inferior si probamos la inferior y hace falta chicha pues nos iríamos a la media de 200 o en este punto de pibote que hay que este cierre en 25 1961 coincidiendo con la media 200 subiendo en cuatro horas pues estaría bastante bien si nos vamos a diario donde tendremos que aterrizar pues al menos en la ema 20 inclusive con una mechita para perderlo decir la parte baja del canal del canal de este canal horizontal que ya no es un canal en cuatro horas y una hora sino que en diario llevamos ya tiempo acumulando y esto es bueno en cuanto más tiempo pasemos aquí aunque el volumen vemos que es muy poquito es que para ser lunes es una castañita el volumen pero bueno ya es más que el domingo y el sábado o sea que no no va mal para que tenemos este esta engañifa que hay aquí de toda esta negociación que había aquí que bueno pues se está también especulando mucho con la denuncia vaina en este que ha habido mucho volumen falso bueno un poco de todo no todo bueno de momento seguimos ahí en la zona de tp1 acumulando si caemos aquí abajo inclusive para mí si caemos aquí abajo a la parte de 24 y pico sería fantástico pero bueno no tiene por qué ser pero bueno 24 8 este cierre para mí sería ideal pero pero no lo hace en fin paciencia con esto no de momento acumular y si conseguimos romper la raza maravilloso y bendito bendito bitcoin en cuanto al vele x que nos dijo ayer pues eso sábado y domingo hemos tenido dos velas con muy poco volumen ayer para ser domingo menos volumen que la del sábado eso no es bueno no es bueno y no damos una vela roja pues me peor todavía me lo pones en serio por su parte igual eso por encima de la zona de soporte hasta hoy por la mañana intentando ir alza luego se nos ha venido para abajo bueno pues está ahí con una doji invertida con más volumen caigo y tengo más volumen pues probablemente mañana pueda volver a caer pero qué pasa que tenemos al s&p 500 subiendo es decir estamos con el mundo al revés esto es como como en qué película era cosa la película está que se desplegaban las realidades inmediatamente dentro del sueño de un sueño de otro sueño no pues existe tanto tanto todo ha dado la vuelta el total market ha caído después de romper la cuña en la que estaba rompimos al alza y de momento vamos a ampliarlo está ahí en una zona bueno pues acumulando igual en esa zona pero bueno ha vuelto a caer por tercer día consecutivo con un poquito más de volumen que quiere decir esto pues que tendremos seguramente si la dominancia bitcoin que está bajando también rojo rojo pues tenemos algunas algo y se sufriendo pero algunas otras contra el bitcoin yendo bastante bastante bien el dólar indés ha estado por la mañana intentando atacar la ema 20 no ha podido se ha venido abajo y posiblemente con esta mecha mañana ya empecemos a ir el caminito a la zona de 101 inclusive a este cierre de aquí en 108 100.8 que bueno es donde debería hacer ese doble solo y luego intentar reforzarse al menos un poco no mucho porque está la cosa un poco rara en cuanto a las alcoins me los menos que bueno pues me los temían pues ahí estaba le vamos a poner mi línea horizontal de menos está aquí porque pongo esta línea porque bueno pues ha sido una resistencia continua en mucho tiempo cierre no ha pasado nunca de ahí lo hemos roto con mucha fuerza pues es posible que hagamos un pullback más tarde o más temprano a esa zona para marcarla como zona de compra evidentemente con un marginal alza porque tenemos muchas mechas más arriba pero bueno eso ya cada uno pues decidirá qué quiere hacer pero vamos que yo creo que un centavo de dólar sería una zona bastante buena qué pasa que está reventando porque está en 56 por ciento alza está un poquito más pero bueno de momento si hiciera una banderita en esta zona y aguantarse pero fijaros cómo está el r6 pues mejor que mejor pero bueno estas cosas ya sabéis cuando me los hace esto fijaros está el tema vela que hizo aquí como luego en dos días hizo pim pam toma las gasitos y se fue para abajo pues ahora también hace lo mismo y lo hace al alza pero es probable que tengamos una vela descendente interesante vale si alguien quiere hacer por ejemplo un corto en melos lo tenéis contra el euro y contra el dólar en kraken y es fantástico ya que funciona muy bien qué más tenemos los libre y gay dinero gratis subiendo 23 por ciento dos hablando de dos antes se habla de dos contra el euro y dos contra el dólar que pasa pues que intenta romper esta zona el máximo relativo anterior la roto evidentemente con la mecha eso quiere decir la roto y ha intentado a veces ha hecho una declaración de intención es decir oye que quiero ir a por esta otra bien bien ahora importante el cierre y como mañana se siga comportando vale a ver si termina romper al cierre esa zona que tiene ahí más o menos en los 0.95 la rompe y ya pues podemos ir a la zona del 1.10 aproximadamente línea también se ha comportado muy bien un 1237 fijaros como bueno pues está de opaje cuidado porque está cerrando vamos a verlo imagino que lo habéis visto rápido vale y tenemos aquí vamos a ponerla más o menos vamos a dibujarla de esta manera vale aquí en principio tenemos una cuña ascendente que podrá romper a la baja no creo yo creo que aquí tenemos una zona fijaros estos tres vale esta zona de resistencia 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 y resistencia zona de soporte con línea de tendencia creo que debería de aguantar por ahí si no pues tenemos otra segunda línea de tendencia que nos viene aquí con el canal paralelo de lo que está sucediendo también en esta zona vale y si ese canal paralelo vamos a ponerlo ahí al cierre se cumple es no llegamos a tocar otra vez en la parte superior podríamos prever que este movimiento es una falla de alza con lo cual se puede venir incluso hasta hasta la parte inferior perdiendo esta zona de resistencia o de soporte horizontal vale y es bastante importante el punto del pibote en el que está es una guerra también porque fijaros como los cierres que tenemos en esta zona vale aquí aquí y aquí son súper importantes se han intentado romper incluso y hasta la siguiente resistencia no se ha podido y pero sí que tenemos estos mínimos ascendentes eso nos puede dar una idea de que al 0 17 podríamos quizás llegar con de nuevo ahí tenemos fuerza para poder hacerlo por su parte los cortos de bitcoin subiendo un 793 no es que sea mucho pero bueno ya hicieron un techo aquí volverá a rebotar para abajo y bueno pues a otra vez intentó en la alza esto normal me preguntaba alguien y por qué miramos los los cortos de bitcoin a ver esto nos da es un mapa no tenemos que verlos como un mapa de la presión bajista que hay sobre bitcoin evidentemente ahora mismo no tenemos una gran presión bajista ha bajado tanto que es lógico que pegue este rebote inclusive que pegas un poquito más yo mientras no pase yo creo que la zona de 1250 1300 sobre todo no habría que pensar en que está empezando una presión bajista sobre bitcoin no es no hay no la hay y bueno lo que sea es una batalla por su control y sería una batalla también por su intento de destrucción otra vez de forma estúpida porque él una cosa que tiene visión que no tienen otros valores en bolsa que es algo que están acostumbrados todos estos mandos reales es una gran comunidad una gran comunidad hall unos donde damos a 12 meses otros donde dan a 12 años falso a tres o cuatro o cinco como mucho pero bueno de igual lo importante es esa comunidad que lo siguen lo sigue apretando y luego tenemos grandes holders grandes ballenas que evidentemente van a 10 15 años que bueno pues también soportan vale cada 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 rango de ese ahorro en bitcoin genera una un beneficio muy grande sobre sobre el valor bueno pues ya tenemos enseguida yo tex que tendríamos que hacer también un un índice sobre ello tex y otra y todas estas que equipos pues que van a hacer esa trazabilidad esa internet de las cosas vale creo que habría que ponerlo yo creo que es algo que va a conjunto no el interés de las cosas con la trazabilidad porque por ejemplo yo también x pueden generar un token sobre la pieza de tu coche tu coche cuando cuando se vaya a estropear esa pieza porque eso lo está diciendo el ordenador de a bordo hace el pedido de dejar te hace la cita incluso con el taller dice si no tengo un puto duro ya ya para citar la tengo bueno pues qué pasa que hay otras tipo walton chain y demás que intentan hacer ese tipo de trazabilidad pero bueno con otro tipo de productos entonces quizás a lo mejor tengan que ir un poco juntas de la mano y en un futuro trabajen unas con otras me gusta por ejemplo walton chip por aquello de que vas a poder ver en la brocha indirectamente si algo es falso si no es falso si bueno pues un poquito todo lo que debemos saber sobre lo que estamos comprando bueno vemos que enseguida tenemos ya empezamos con las pérdidas no hay unas grandes pérdidas pero sí que tenemos un margen entre el cero y el final estamos cero 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 se está todavía por los unos unos todos los ya estamos venga no llegamos a los dos todavía fijaros que es muy poquito la pérdida que es pequeña 34 ya sabéis que yo todo lo que sea por debajo del 5 es un movimiento relativamente normal para un alcohol entonces que tenemos por encima del 5 madre mía pero voy a darle la vuelta pues si no como estoy yo ahí con él con el general con el gp todo pues no no lo vemos planet de rajas grab o mi true farm eos ahí sufriendo un poquito ripple contra el euro y estará un poquito más abajo aquí está 440 contra el dólar si acoan y cílica da sobre las das que alguien me dijo que hablaremos con el hasta pues si hablaremos o la verdad hemos hablado varias veces sobre las campeonas de las das que yo creo que pues el futuro de la blockchain en algunos aspectos que sean necesario y bueno pues ahí está es una tecnología muy potente que yo creo que en el próximo ciclo va a tener que dar bastante que hablar porque ya muchos de los problemas de promoción que tenían se han solucionado y van a tirar pero muy duro cfx pérez de un 4 y medio en el kr bnb también hay un poquito que hay que también con los suyos tor y maná un 348 o sea que tampoco podemos decir que haya unas grandes pérdidas en el mercado porque no es cierto no las hay es un día un poco de sentimientos encontrados unos con mucho potencial otros muy un poquito bajo pero pero la mayoría está entre más 5 y menos 5 está prácticamente todo el mercado o sea no es ninguna barbaridad ningún movimiento aquí extraño yo sé que alguno dirá joder es que a mí me ha jodido ya bueno pues pero te daba mañana pasado a ver si esto se recupera de alguna forma bueno vamos a terminar con bitcoin porque tampoco me quiero enrollar demasiado no es plan porque ya me decís lo es que es muy pesado que no y tenéis razón en realidad aquí qué pasa que tenemos una zona horizontal un toque de toque de toque estamos llamando a la puerta estamos pegando saltos en esa tabla que al final lo normal es que se rompa porque porque tenemos mínimos descendentes han perdido máximos descendentes y los máximos son descendentes y los mínimos más o menos están tocando en una zona lo más fácil es que esa zona al final se rompa porque voy saltando a tomar por culo como dice mi niña nos vamos para abajo pero bueno tenerlo en cuenta el que lo quiera tener en cuenta y el que no pues a mí que me da si también eso no me importa cada uno que haga lo que quiera lo que les haga de mí no que para eso es su dinero en fin chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe que por la que viene falta nos va a hacer chao chao